Oigan, nos vamos ahora con Angelique Boyer, que de repente ya ven que dio, fue la presentación de la telenovela que protagoniza para Televisa, que se llama Amor Invencible, qué guapa Angelique Boyer, qué bruta, qué niña tan guapa, y me gustó porque le pusieron un pelito como güerito de sirena, así chiquito, más largo, y estaban como ahí platicando del tema, y de repente le preguntan por la maternidad, y que se enoja, sigue incómodo, miren, chequen por favor, y ahorita comentamos, a ustedes me dirán si se enoja, si se enoja. Pero en la vida real, pues ya te ves como para ser mami, ya lo vas a hacer, yo digo que ya es hora. ¿Ya? ¿Y alguna otra pregunta? Ya seguí preguntando un poco de lo de RBD, te decían mucho que este comentario que dijiste, no, de que no fueran los de los dos mileros, que muchos estamos de acuerdo. Ya sé, fue un sentimiento que todos sentimos, pero ese es el tema, de pronto hacen encabezados o notas para que la gente la vea, si de Angelique dice que no compren boletos, no digan eso. Yo los amo, los admiro, y van a contar con todo mi apoyo siempre. Oye, y por ahí también se les salían los memes, que iban a ustedes también a abrir cuando en su momento cantaron. Ya sé, suena la canción de Cicliquius, ya sé, habrá que juntar a Zoraida y a Estefanía, a ver si se nos hace. ¿Algo más que quieran saber del amor? Oye, le hicimos un paparazzi a Danilo Rodríguez. Bueno, pues ahí está, ahí estamos viendo como, pues como que le molestó, porque, oye, ya te ves con ellos, ajá, bueno, otra pregunta, o sea, pues le molesta. Y a ver, chicos, es comprensible, o sea, no se le puede criticar, porque antes de ser una actriz y esa actriz de ser famosa, es una mujer. Y a lo mejor el tema de la maternidad para ella, nosotros no sabemos a lo mejor si lo están intentando y no han podido, no sabemos a lo mejor, alguno de ellos tiene un problema y no puede, no sabemos a lo mejor en su tema, que no lo quieren en su vida y que lo tienen descartado, que ahorita prefieren trabajar y vivir ellos solos para siempre. No sabemos, sí son temas bien delicados y creo que sí debe de haber un respeto y un tacto a la hora de preguntar esas cosas. Yo entiendo la actitud de Angeli, yo tengo muchas amigas que es un tema que les duele, porque están en una edad en la que no han podido, llevan muchos tratamientos, y son temas que les incomodan y no sabemos lo que hay detrás de cada mujer, ¿no? Y el tener o no tener hijos es una decisión. También hay mujeres que, por desgracia, no pueden y tienen que lidiar o aceptar esa situación en su vida y no es nada fácil, porque a lo mejor era su anhelo serlo. Entonces, yo creo que sí hay que manejar mucho respeto con este tipo de preguntas y no dar por hecho que, porque si alguien está con una pareja, ya van a tener hijos. O sea, sí creo que por ahí le faltó un poco de tacto al reportero que hizo este cuestionamiento. Entonces, bueno, podríamos entender la actitud de Angeli Boyer. Por otro lado, quien también fuje como el protagonista masculino de esta novela es Danilo Carrera. Danilo Carrera, que le preguntamos qué... Y, pire, le volvieron a preguntar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!